Música Me llega la noche, me sale el sol Confías que el mañana llegará Tú esperas, tienes el control Tú segura me atrapará ¿Dónde puedes sostener la mirada? Tienes gran culpa declarada Pienso el camino correcto Me regreso sin pretexto Hace rato que partí por alejarme de ti Fue fácil descubrir el tiempo que perdí Subimos nuestra historia con monedas a la gloria Hoy corono mi victoria, voy buscando la gloria Siempre la mejor disposición Tú perdidas con falta de atención Por mí no hay reclamación Ahora son pura reflexión Tus ojos son de paz revelada Con rencor y no dicen nada Y tus ojos que brillaban El diablo se asomaba Hace rato que partí por alejarme de ti Fue fácil descubrir el tiempo que perdí Subimos nuestra historia con monedas a la gloria Hoy corono mi victoria, voy buscando la gloria La gloria La gloria La gloria La gloria Hace rato que partí por alejarme de ti Hace rato que partí por alejarme de ti Fue fácil descubrir el tiempo que perdí Subimos nuestra historia con monedas a la gloria Hoy corono mi victoria, voy buscando la gloria Hace rato que partí por alejarme de ti Hace rato que partí por alejarme de ti Hace rato que partí por alejarme de ti Fue fácil descubrir el tiempo que perdí Subimos nuestra historia con monedas a la gloria Hoy corono mi victoria, voy buscando la gloria ¡Gracias!